Piden que ¿por qué no estás hablando nada de la película de Gloria? ¿Hace cuántos años la hiciste o qué? ¿Hace cuántos años la hice? Pues la estrenamos en 2015. Y así como él se siente orgulloso de Obediencia, ¿tú te sientes orgullosa? ¿Te gustó hacerla? Sí, Gloria fue una película padrísima. Se llevó el Ariel. ¿Se llevó el Ariel? Nos llevamos nuestro Ariel. Yo por Obediencia y ella por... Por lo de Gloria. Y fue una peli muy loca porque el director es un suizo que leyó la noticia en Los Ángeles. De cuando Gloria salió de la cárcel y se obsesionó con querer contar esa historia. Y juntó a gente... También Martín Buege, nuestro fotógrafo, fotografiosa peli. Sabina Berman la escribió. O sea, como que juntó gente muy, muy talentosa, muy padre. ¿Conociste a Gloria? No. ¿Ah, no? No. Bueno, la fui a escuchar cantar. ¿Pero te hubiera gustado conocerla? Pues sí, pero mira, yo creo que... Lo que sí sé es que Sabina estuvo trabajando un rato con Gloria. Sí, el director también. Luego creo que a Gloria no le gustó ya finalmente. Gloria habló al final en Estados Unidos en un festival y habló muy bien de la peli, de mi trabajo y todo. Entonces, eso fue como mi respuesta de Gloria a la peli y fue muy padre. ¿Qué ha hecho llorando feliz? Sí, como que habló muy bonito de mi trabajo. Entonces, pues yo me quedo con eso. Y mira, al final hubiera podido trabajar con ella el personaje, pero también esa libertad de trabajarla con mi director fue muy padre, ¿no? Como de hacer la peli con él. Claro, claro. Porque entonces te concentras en esta, es la historia que vamos a contar más allá. Que además tenías mucha información, ¿no? Sí, claro. A todos los videos, todas las entrevistas. Pero además tuvo poco tiempo para preparar el personaje. Tuve poco tiempo y fue una madriza, pero padre. Muy padre. Pero es impresionante verla, verla en la película. Sí, sí, sí. Es muy impresionante. ¿Y cantas? Canto en la peli, sí. Un tantito, te hacemos coro, ¿verdad, muchachos? Ok, es tiempo de con el psiquiatra. Ok, ok. Ahorita la trevi por la red así de, ya, que se la aviente, aquí estoy. Exacto, ¿le hablamos? Sí, vamos a hablar. Ella sí es mi comadre, ¿le hablamos? Sí. Sí, vamos a hablar. Ah, sí, es cierto, esa entrevista que le hiciste es buenísima. Le he hecho varias. Todavía estabas allá. En la cama. La que yo vi, estabas todavía, este, allá. Allá. Sí, allá. 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 Allá, este, en Televisa, pero, pero, ¿cuál viste? ¿Que fue a Televisa o la que le hice varias? ¿Le hice en la cárcel? Sí. ¿Le hubieran hablado? Yo les hubiera chismeado un montón de cosas para la peli. Dice Roberto López, pregúntale a Sofi si fue fácil o complicada la comparación con Gloria. Pues, pues, no sé. No, estuvo padre que la gente viera que sí, o sea, que sí pudiera ver al personaje. Que se logró. Eso está increíble. Y luego, sí, me siguen preguntando de Gloria y lo seguirán haciendo, pero está bueno, porque yo empecé haciendo cine independiente, muy autoral, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, pero está bien que también otro público de pronto conozca mi trabajo. Claro, claro. Entonces eso sí me lo dio ese personaje y me encanta que luego ven Gloria y tienen ganas sobre otras cosas. O sea, estaría increíble. Me voy a encargar de eso. A lo mejor hay un Gloria 2. Exacto. No, hay que, a eso, híjoles, háblale a Credi justo, porque eso también hay que comprar esos derechos. Ah, sí. Para la serie, ¿no? Ah, sí. Para la serie. Sí, ahora que están. Sí, porque ahora. ¿Eh? Ándale siempre. Sí, ándale siempre. Pero yo ya la hice. No importa por eso, ya estás probada. Ya, ya, ya para que hacen casting. Ya, ya, ya no necesitamos el casting. Es que está Gloria preguntando, ¿al aire? ¿O fuera del aire? Al aire. Al aire. Sí, sí, sí. Espérate. Saludos a Gloria. Saludos. ¿Cuándo sale su nuevo disco? No, no, no me hagas tantas presas. ¿No está al aire? Estás viendo y no ves. Gloria, pláticanos, ¿cuándo sale tu nuevo disco? Yo fui a verla, porque un cuate, este, un gran amigo mío, Gustavo Mata, le hace todos sus vestuarios del show y me dejó muy impresionado esa mujer. Tiene una energía y una fuerza. Qué cuerpo, qué cuerpo, qué piernas tiene esa mujer, está, a ver, hermana. Sí, está cañona. El cine tiene sus ventanas. No hace el tipo, no hace el tipo, no hace el tipo. Este, no, sí está cañona. Y el vestuario está padrísimo. Sí. Yo la fui a ver en Nueva York. Ah, espérate, no sé si es en el auditorio. Espérate, espérate. Estoy como cosa tuya. La fui a ver allá y traía un vestuario increíble. Pero en el show, ¿qué hace con Alejandro? Con la Guzmán. Con la Guzmán. Qué chido. Son dos talentosotas. ¿No? ¿Cómo estás, Adelita? Ay, la amo. Te amamos, Gloria. Más, los amo yo. Ay, lo máximo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, este, emocionada, trabajando en chorro. Oye. Con muchas cosas. Que andas en chinga, en chinga, en chinga, ¿verdad? En chinga, comadre. Oye, ¿no sabes qué bonita está la maca, eh? O sea, la perra que me regalaste. Ay, qué. Una maca. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar si voy a ser abuela o de plano tengo que... No, si vas a ser abuela, claro que sí. No le podemos quitar este privilegio a la maca de ser madre. Está hermosa. Está divina. Está hermosa. Oye, mana, ya nos vamos a despedir del programa, pero te quiere saludar, Sofía, que la hizo de ti, y que se parece. Oye, que nunca tuvimos la oportunidad de hablar así en persona, pero la verdad que creo que hizo un trabajo bien bonito, bien bonito, dentro de que faltan muchas cosas de contar de mi historia y todo. Creo que ella, con lo que tuvo, hizo un trabajo muy bueno. La verdad que sí. Muchas gracias. Espérame, te quiero dar las gracias. Al micrófono. Muchas, muchas gracias, y qué gusto saludarte por fin, aquí con Adela. Sofía, hubiera estado padrísimo que nos juntáramos antes, pero de verdad hubo terceros ahí que impidieron muchas cosas, pero estoy segura de que se va a dar la oportunidad de que nos conozcamos. La serie. Que nos demos un abrazo. Y la verdad que te vi y me hiciste llorar en varios momentos de tu trabajo. Ay, muchísimas gracias. Que sea, que nos toque conocernos en algún momento. Muchas, muchas gracias. Y gracias aquí a Adela, que nos hizo la conexión por acá. No, Adela es tremenda. No, no. Dile que gracias a ella, que siempre está súper dispuesta y generosa. No, qué linda. Es una ella bien, bien talentosa y te agradezco tu energía tan positiva. Ay, muchísimas gracias. Igual y felicidades por todo. Hay que mandar un mensaje bien bonito y bien grande y bien fuerte de unión para todas las mujeres. Así es, así es. ¡Bravo, Gloria! ¡Bravo, Gloria! ¡Somos tus fans! Gloria, te amo con todo mi corazón, comadre. Te marco al rato. Si quieres, yo con poco hago una cena. Invitamos a esta niña. ¡Ay, a mí también! Al Bernal también. Al Bernal también. Y para que la conozcas. Es que mi primera pregunta fue, ¿tuviste oportunidad de conocer a Gloria? Y me dijo que no. Y dije no. Imagínate, o sea, si me hubiera conocido, híjole, hubiera llorado chingos. ¡Ah, exacto! Pero todavía podemos hacer una buena catarsis de la lloriqueada, mana. Así es, amén. Pero nada más una catarsis para luego atacarnos. De la risa, como nos gusta, exactamente. Pero bailarme lloras como locas. Exacto, exacto. Oye, te quiero mucho, Gloria. Gracias, como siempre, por tu generosidad. Te marco al rato para hablar en privado. De cosas de nosotras. Bye, mana. Nos tapamos los oídos. Bye. Bye. Es lo máximo hasta luego. Qué chido. Qué padre. Qué talentosa es esta mujer. Qué padre, ¿no? Pues, mira. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya te dejamos. Ya de verdad. Ya te dejamos lista para tu entrevista con el ministro de Economía. Ya vámonos, vámonos.